Muy buenas noches, se completaron hoy 33 días de paro de maestros, desde cuando se declaró el cese de actividades, la señora ministra de educación, la doctora Janet Yija, ha estado al frente del diálogo que hasta ahora ha resultado desgraciadamente infructuoso. Pero hoy surgieron acercamientos, hay luces en el panorama, este programa fue grabado hace dos horas, parecería que en este momento, cuando son las nueve y un minuto, se está definiendo si el paro se levanta hoy mismo o no hay acuerdo, digamos que es una especie de hora cero para el paro de maestros, nuestra invitada, la señora ministra de educación. A ver, ministra, ¿en qué estamos? Bueno, Yamit, como usted bien lo dice, ya llevamos muchos días de paro, días en donde hemos estado negociando con FECODE, sentados en la mesa, revisando cada uno de los puntos del pliego. Hemos tenido todo tipo de revisiones de puntos grandes de política educativa, pero donde no hemos podido avanzar, en los temas en donde no ha habido acuerdos y donde nos ha costado acercarnos son en particular los temas económicos. Tres temas se destacan en esos puntos. Primero, una nueva bonificación que FECODE nos ha pedido, una bonificación para todos los docentes de Colombia. Dos, la nivelación salarial para el año 2020 y 2021. Y tres, nos ha pedido que, frente a un concepto del Consejo de Estado en temas de primas extralegales, que el gobierno no lo acate y que, básicamente, las sigamos pagando. Básicamente, esos son los tres temas en donde tenemos distanciamientos y donde estos días los hemos usado para mirar cómo nos acercamos. Pero, señor ministra, esos tres temas fueron planteados desde el comienzo. Entonces, primer tema, la bonificación. Yo recuerdo que el gobierno dijo no, no hay ni de dónde, ni cómo, ni por qué. ¿Qué pasó con el tema de la bonificación? Yami, cuando nos radicaron el pliego, por supuesto, revisamos todos los temas del pliego y en este punto de la bonificación fuimos muy claros desde el principio con FECODE que esa bonificación que estaban pidiendo no era posible otorgarla por parte del gobierno porque no había los recursos y porque es una bonificación que tienen los funcionarios públicos que no son de régimen especial. Es una bonificación en la que se le reconoce 50% a los funcionarios que tienen, que ganan menos de un millón y medio de pesos y 35% a los que ganan más. Ellos querían que se les extendiera esta bonificación y esto cuesta más o menos unos 500 mil millones de pesos si le reconociéramos a todo el magisterio. ¿Cuánto vale? 500 mil millones de pesos. 500 mil millones. Ahora bien, mire, ya me digo que... ¿Cuántos maestros hay en Colombia? 320 mil maestros en Colombia. Ok. ¿Qué hemos dicho nosotros? Y en eso hemos sido muy transparentes desde el primer momento. Nosotros lo que queremos es que los docentes estén bien. Quisiéramos seguir cerrando esa brecha, una brecha que se viene cerrando hace unos años y que hoy, en medio de una nivelación salarial que todavía estamos desarrollando, que nos ha costado 1.7 billones, quisiéramos poder dar mucho más. Pero en el panorama actual una bonificación de ese monto no es posible. Hemos ofrecido una bonificación distinta, una bonificación que no es igual a la que tienen los funcionarios públicos, pero que es una bonificación nueva, una bonificación pedagógica de un monto mucho menor. ¿De cuánto, ministro? Entonces, ahí tal vez me tocaría decirle que nosotros hemos hecho diferentes tipos de propuestas. Por ejemplo, si es para todos una bonificación anual de entre 10 y el 12%, digamos, ese fue un planteamiento. En otro momento hicimos una bonificación que a mí me pareció muy justa, o al equipo de gobierno le pareció muy justa, y era extender una bonificación que tienen los más antiguos, que son los del grado 14, para todos los demás, y esa sería del 15%. Es decir, hemos planteado diferentes tipos de fórmulas para poder llegar a un acuerdo. Ah, pero entonces el gobierno ya acepta que les va a reconocer una bonificación. Así es. Hemos planteado una nueva bonificación de un monto mucho menor, Yami, y esa es básicamente la diferencia en la que estamos, porque hemos dicho, queremos seguir apoyando a los docentes, queremos seguir valorando su trabajo, pero siendo responsables. Creamos la bonificación. Exacto, pero siendo responsables con las finanzas del país. Usted me decía que lo que pedían los maestros eran 500 mil millones. Sí, señor. ¿La que ofrece el gobierno es de cuánto? Está tres veces menos, más o menos. Entre 150 mil y 200 mil millones de pesos. Y sobre eso no hay acuerdo. Todavía no hemos llevado un acuerdo. Pero hay aproximación. Y nos hemos ido acercando. Yo creo que lo importante aquí es que nos hemos ido acercando y yo creo que vamos encontrando la vía para salir de este tema. Acercando en el sentido de que, primero, el gobierno acepta dar una bonificación especial nueva al magisterio. Exactamente. A los 320 mil. Exactamente. Pero no del tamaño que pide. Exactamente. Segunda petición. La nivelación salarial. Recordemos que el país viene haciendo un esfuerzo grande en una nivelación... ¿Qué quiere decir nivelación salarial en el caso del magisterio? Muy buena pregunta, Yamit. ¿Qué ha venido pasando? El país reconoció hace unos años, el gobierno nacional reconoció hace unos años, que los docentes ganaban mucho menos que otros funcionarios públicos. Y lo que ha decidido es que cada año, cuando se le incrementa a un funcionario público, a los docentes se les incrementa uno, dos o tres puntos adicionales. Depende de cada año. Exactamente. Por ejemplo, este año a todos los funcionarios se les subió 6.75%. A los docentes, 8.75, dos puntos más. El año entrante van a ser tres puntos adicionales y en el 2019 tres puntos adicionales. Para completar 12 puntos que vienen siendo planteados desde el 2014 hasta el 2019. ¿Qué quiere el FECODE? Que se defina el incremento o la nivelación en el año 2020 y 2021. Entonces, básicamente nos están pidiendo dos puntos en el 2020 y dos puntos en el 2021. ¿Qué hemos dicho nosotros? ¿Qué ha planteado el gobierno en este caso? Que esa decisión básicamente pasa por una reforma muy importante que hay que hacer al Sistema General de Participaciones, que es el sistema por el cual se distribuyen los recursos a nivel nacional y por los cuales se paga toda la educación pública, la nómina docente, los recursos de servicios públicos para los colegios. Es decir, se pagan todos los elementos que tienen que ver con la educación. Entonces, hoy en día, si queremos plantear estos recursos adicionales de la nivelación en el 2020 y 2021, requeriremos una reforma a ese Sistema General de Participaciones para que quepa ese nuevo gasto que hoy no está presupuestado. Pero entiendo, señora ministra, que hay algo de problema y es este. El gobierno puede perfectamente... El gobierno termina el año entrante. Sí, señor. El gobierno puede perfectamente decidir aumentos para el año entrante porque es su periodo, año 18. Sí, sí. Puede inclusive incluir aumentos para el año 19, donde ya no gobierna porque presenta el presupuesto. ¿Pero qué pasa para el 20? Eso es lo que hemos planteado, Yamir. Incluso en una de las propuestas que le hicimos a FECODERA, dejábamos planteada esa posible nivelación sujeto a dos componentes, a la reforma al Sistema General de Participaciones y una revisión del nuevo gobierno que entra. Porque creemos que es lo lógico y lo transparente y ojalá podamos avanzar en esa misma lógica. Pues que no llegue el gobierno y no se encuentre aquí. Entonces, ahí ese ha sido básicamente el planteamiento que hemos hecho. Y yo creo que ahí, Yamir, yo hoy soy muy optimista. Yo creo que ahí también vamos llegando. ¿Sobre este segundo tema? Porque yo creo que FECODE ha venido entendiendo y el país entiende y los docentes entienden. Y yo creo que nadie quiere ir en contra de la financiación de la educación pública. Todos tenemos que ser de alguna manera responsables con eso. Y creo que en esa medida podemos acercarnos a una redacción que nos deje tranquilos a todos. Entonces, primero, señora ministra, bonificación habrá. No de la dimensión, pero la habrá. Segundo, nivelación, ¿la habrá también? Nivelación la plantearemos como una posibilidad de revisar si se puede llegar a esos montos que ellos solicitan dependiendo de la reforma del Sistema General de Participaciones y una revisión del nuevo gobierno. ¿Y ellos aceptan? Estamos en esas. Ok. ¿En tercer punto? Y en el tercer punto tiene que ver con las primas extralegales. Estas son primas, Yamir, que decretan o decretan las asambleas o se decretan en un departamento en un momento dado. De hecho, gran parte de las primas están concentradas en unos departamentos en Colombia, en Antioquia, en Cundinamarca, en Valle. Y hoy en día esas primas decretadas de esa manera son pagadas por el Presupuesto General de la Nación o por el Sistema General de Participaciones. El año pasado se solicitó un concepto al Consejo de Estado en el que se preguntaba por esas primas, por cuál sería la fuente de pago y si se podían pagar o no. ¿Se preguntaba a qué, señora ministra? Se preguntaba sobre la legalidad del pago de las primas y sobre la fuente. ¿Cuál sería el presupuesto que lo debería pagar? ¿Pero el Consejo de Estado qué tiene? ¿Por qué el Consejo de Estado debe decidir de dónde salen los ingresos para pagar las primas? Porque hubo un momento en donde dentro del Gobierno Nacional se cuestionó si debíamos pagar las primas o no. Entonces se decidió dirimir esa pregunta con un concepto del Consejo de Estado que nos diera luces sobre... ¿Del gobierno quiere decir que unos en el Gobierno estaban de acuerdo en pagarla y otros no? El Ministerio de Hacienda nos empezó a preguntar si debíamos pagarla, con qué fuente la debíamos pagar. Entonces tocó ir al Consejo de Estado a preguntar sobre esa fuente de recursos. Perdón, ¿esa primera no se ha pagado nunca? Sí, señor, sí se venían pagando. ¿Con qué fuente? Con el Sistema General de Participaciones y con el Presupuesto General de la Nación. ¿Con presupuesto? Sí, señor, pero obviamente hubo un planteamiento jurídico en su momento que alertó sobre, oiga, ¿será que las podemos seguir pagando así o no? Y nos fuimos al Consejo de Estado a preguntar y para que nos dirimiera esa pregunta. El Consejo de Estado debe decidir, sí, deben seguir pagando la prima con recursos del presupuesto. Sí, pero Yamil, el Consejo de Estado va un poco más allá y nos dice en el concepto que las primas son inconstitucionales porque quien la crea no tenía de alguna manera la autonomía para hacerlo en su momento y que por lo tanto hay un principio de inconstitucionalidad que hace que no la debamos seguir pagando. ¿Quién la creó, señora ministra? Las asambleas en los departamentos. Que no tenía facultad para hacerlo. Claro, no tenía facultad porque básicamente se define... Gasto público. Exactamente. Entonces, ahí, ahí, claro, recibimos el concepto del Consejo de Estado este año y el Ministerio de Educación decide acatar el concepto del Consejo de Estado. Y asume como propias las primas que se dan pagando departamentos y municipios. Y lo que dice es no las seguimos pagando, no las seguimos pagando por cuenta de que son inconstitucionales. Y ese es un tema que FECODE nos ha dicho que no acatemos el concepto del Consejo de Estado porque, como usted lo sabe, los conceptos no son vinculantes. Sin embargo, nosotros hemos dicho este es un concepto o este es un tema en donde hay una claridad importante y lo que para nosotros es clave es poderlo acatar. Ahora bien... No, pero perdón, Ministra. Usted bien ha dicho que los conceptos del Consejo de Estado no obligan, no son vinculantes. Pero es muy complicado pedir un concepto al Consejo de Estado para decir no, no nos gusta el concepto o no aceptamos. Usted tiene razón. Y por eso hemos sido transparentes también. Yo no quiero tener razón. Quiero saber si esa es la posición del gobierno. Esa ha sido la posición del gobierno. Eso es lo que le hemos expresado a FECODE. Le hemos dicho que nosotros acatamos el concepto del Consejo de Estado. Sin embargo, FECODE nos ha dicho, ha tenido una serie de preguntas frente a ese concepto sobre derechos adquiridos. Es decir, hay unos planteamientos que aparecen y, como todo ya mí, yo creo que siempre tenemos que ser abiertos, oír al otro, escuchar al otro y mirar dónde podemos lograr puntos en común y puntos de acuerdo. Y por eso le hemos ofrecido a FECODE la posibilidad de pedir un concepto aclaratorio en donde se puedan definir algunos de estos puntos con miras a resolver si todo aquello que está planteado ahí es tan tajante o no. Y yo creo que esa es parte como de la tarea y yo creo que ahí ojalá en esto también nos podamos acercar y lograr algo. A ver, ministra, un concepto aclaratorio para que el Consejo de Estado aclare qué. Por ejemplo. Inmediatamente después de comercial. Pidiendo qué tipo de aclaración, ministra. Por ejemplo, de la fuente de pago. Esa puede ser una aclaración, por ejemplo, de los derechos adquiridos. Es decir, todos esos planteamientos pueden hacerse y le hemos ofrecido incluso a FECODE que ellos hagan parte de la comisión redactora de ese concepto aclaratorio para que quedemos todos tranquilos. ¿Ellos quiénes? FECODE. ¿Hay dos minutos? Sí, que puedan hacer parte de la comisión que queremos para redactar ese concepto aclaratorio. Entonces, digamos, el acuerdo podría ser, uno, bonificación. Sí, señor. Dos, se crea la comisión para arreglar el problema con el Consejo de Estado. Sí. Y tres, la nivelación. Sí, señor. ¿Qué? Pues la nivelación sería, como le decía, plantear la posibilidad de hacer esa nivelación dependiendo de una reforma al Sistema General de Participaciones y, obviamente, el aval del gobierno nacional, del nuevo gobierno. Eso está más o menos listo. Pues yo le diría, Yamit, que en este punto nos hemos acercado. Lo que hace unas semanas estábamos muy lejos, hoy estamos mucho más cerca. En los tres puntos. En los tres puntos estamos cada vez más cerca. Sobre cada uno de los tres puntos, Marcio, ¿sobre qué punto concreto ya hubo acuerdo? No hemos cerrado ninguno de esos tres puntos. Pero estamos muy cerca. Estamos muy cerca en los tres puntos. Y yo creo que por eso ya empieza a verse la luz y empieza a verse la posibilidad de levantar un paro, que como yo he dicho tantas veces, aquí al final los más afectados son los niños y jóvenes que han estado 33 días fuera sin recibir la educación que necesitan. ¿Qué le conduce a usted, señora ministra, a tener optimismo sobre la negociación que en este momento está avanzando? Primero, yo soy optimista por naturaleza. Eso sería lo primero que le diría. Pero segundo, creo que en los últimos días se ha movido este tema a una velocidad mayor que lo que veíamos antes. Tuvimos muchos fines de semana. Nosotros llevamos cuatro fines de semana, todo el equipo trabajando. Y fines de semana en donde sentíamos que el movimiento era menor, días de semana en donde era muy poco el movimiento. Y los últimos días nos han acercado mucho. Y yo creo que ya podemos esperar que estos acercamientos ya nos lleven a una conclusión final y un acuerdo definitivo en esos tres puntos que son los más relevantes en este momento. Ahora, señora ministra, el presidente de la República y obviamente sus ministros están obligados a cumplir la Constitución. La Corte ha dicho en varias sentencias que el gobierno no puede pagar salarios cuando el gremio o el sindicato ha estado en paro. ¿Qué va a hacer usted? Yami, nosotros sacamos una directiva el pasado miércoles, la directiva 37, en donde planteamos dos cosas. Por un lado, acatar lo que se ha dicho y lo que se ha planteado en dos decretos anteriores, un decreto del 67 y un decreto del 2007, en donde lo que se dice es días no trabajados, días no pagados. Digamos, eso es básicamente lo que plantea. Y nosotros lo que hacemos en esta directiva es reiterar, básicamente, ese planteamiento de un decreto. Uno es acogiendo un decreto, pero dos, decimos, necesitamos reponer las clases porque aquí lo que prime es el derecho a la educación y la necesidad de que nuestros niños y jóvenes tengan la cantidad de horas y días que tienen que recibir para tener una buena educación. Entonces, lo que estamos diciendo en esa directiva es, una vez se repongan esos días, se les paga a los docentes eso que se les deja de pagar por los días que no fueron laborados. Entonces, lo que queremos es que ellos ganen su salario como debe ser, pero reponiendo completamente los días y las semanas que hoy en día han perdido los niños y jóvenes en Colombia. Pero, señora ministra, ¿y cómo hacen los maestros y el gobierno para multiplicar el tiempo? ¿Eso no se puede...? Hemos hecho un ejercicio, de hecho, aquí algo muy importante es que quienes definen el calendario escolar son las secretarías de educación. Lo que nosotros damos son los lineamientos. De hecho, hoy en la tarde hubo una reunión que lideró el viceministro Pablo Jaramillo con todos los secretarios de educación. Yo, de hecho, yo misma el jueves pasado tuve una teleconferencia con muchos de los secretarios y ellos son los que definen el calendario escolar. Entonces, puede pasar algo como lo siguiente, Yamil, que toque irse de corrido hasta final de año, que, por ejemplo, toque las vacaciones, cortarlas un poco y arrancar antes. Esa es una posibilidad, pero como le digo, los calendarios escolares los define cada secretaría. Puede ser que la semana de octubre toque tener clases, pues porque esa semana es una semana completa y es probable que en diciembre, en vez de terminar en noviembre, que siempre terminan colegios públicos en noviembre, nos toque irnos un poco más hacia el 10, 11 de diciembre. Nosotros hemos hecho ya unos estimativos y es posible siempre y cuando el paro se levante muy rápido y siempre y cuando, obviamente, nos comprometamos a sacrificar vacaciones, semana de octubre e irnos un poco en diciembre. Eso es posible. Pero, digamos, ¿esto es posible según el gobierno y según los maestros? Mire, esto es el derecho a la educación y yo creo que aquí lo que impera, y los maestros lo han dicho, que ellos están dispuestos a reponer. Él no fecó de usted lo diciendo, los maestros siempre reponen y yo creo que los maestros sí lo hacen y yo espero que estas lo hagan, además, con estos lineamientos y es que por día perdido repongamos un día completo, que creo que eso es lo más importante. En el pasado pasado, que reponían un día con dos horas más durante una semana. Entonces, un lunes se quedaban dos horas más, el martes dos horas más. Aquí lo que estamos diciendo es, hay que reponer por cada día que dejamos de dar, un día completo, para que al final el currículo se pueda desarrollar de la manera adecuada y no bajemos en calidad la educación, que creo que al final llevamos una cena importante de crecimiento en calidad, hagamos el último esfuerzo para mantenerla. Pero, pero, mantiendo, señora ministra, con todo respecto, ¿qué quiere decir el día completo? O sea, actualmente es un día completo. Ya, mira, a lo que me refiero es que en negociaciones pasadas lo que podía suceder era que se pactaba que si un maestro dejaba, voy a poner un ejemplo, una semana, porque, digamos, se iba a paro, había que reponer una semana, entonces lo que pasaba era que durante varios días se reponía por horas. Entonces, la jornada no terminaba a las 12 del día, sino a las 2 de la tarde. Y luego el siguiente día, lo mismo. Y el siguiente día, lo mismo. Eso para nosotros puede tener un impacto en la calidad de la educación. Lo que hemos propuesto es que se reponga cada día completo. Eso es más complicado en términos de tiempo, porque, como usted dice, hay que irnos hasta diciembre, pero es más efectivo en términos de mantener la calidad de la educación y mantener, básicamente, la intensidad que queremos que tengan los niños y jóvenes en Colombia. Eso lo aceptan los maestros. Pues, es una directiva que nosotros ya expedimos, el ministerio la expidió la semana pasada, planteándolo de esta manera. ¿Y el calendario que me ha dicho? El calendario escolar es una potestad de cada secretaría de educación. Nosotros, básicamente, les damos los lineamientos. Pero este que menciona es el que usted instruyó para que se aplique. Exactamente. Y lo aceptan los maestros. Nosotros hacemos la revisión con las secretarías, y cada secretaría lo tiene que trabajar con los rectores y con los docentes. Así funciona. Ahora, ministra, mire, no entendí muy bien, quedó claro lo de la bonificación, que la habrá. Hay dificultades en lo de las primas. Hacemos un concepto nuevo. Ahí están un poco detenidos. Pero no entendí lo de la nivelación. ¿Usted mantiene la que es un punto...? La nivelación, para recordarlo, ya nosotros llevamos 12 puntos hasta el 2019. Lo que nos están pidiendo es dos puntos más en el 2020 y dos puntos más en el 2021. Lo que quiero decir es que no entendí si ustedes en el gobierno actual van a decidir sobre nivelación en el 2021, cuando ya no es este gobierno. Lo que nosotros hemos dicho es, vamos a dejar una redacción, y de hecho hayamos propuestas en la que se defina que vamos a revisar una reforma al Sistema General de Participaciones para mirar si se puede hacer esa nivelación sujeto a que el nuevo gobierno también lo pueda validar. Porque básicamente es una decisión, como usted dice, del nuevo gobierno. Ahora, señora ministra, yo parto de la base de que todo el acuerdo al que se llegue y que prácticamente está a punto de obtenerse, debe tener la bendición del señor ministro de Hacienda. Lo que hasta ahora usted ha más o menos convenido, o está más o menos convenido con el magisterio, sobre bonificación, sobre nivelación, y algo sobre primas, tiene la bendición del ministerio. Totalmente, nosotros hemos estado todo el tiempo acompañados del viceministro Andrés Escobar, él ha acompañado las mesas desde el primer día, la misma paciencia que hemos tenido todos la ha tenido él, y con el ministro Cárdenas, por supuesto, hablo de manera permanente, y he tenido algunas reuniones con él en particular sobre este tema. Nada de lo que estamos planteando, básicamente lo hemos hecho ajenos a la voluntad, a las posibilidades, y al espacio que nos ha dado el presupuesto definido para siempre. Entonces, ministra, le hago yo a usted la pregunta que usted le va a hacer al Consejo de Estado, o pide al maestro que le haga. ¿Cuánto vale el acuerdo? ¿Cuánto vale el acuerdo? Con los maestros. ¿El que ellos están pidiendo o el que nosotros estamos pidiendo? No, el que se está acordando más o menos. Pues, estamos hablando de, si es la bonificación, estamos hablando de una cifra. No, porque finalmente lo que es, es la bonificación, es el único compromiso real. Estamos hablando de, digamos, 150, 170 mil millones de pesos anuales. Sí, eso está, esa plata. Esta plata, tenemos el espacio, y eso es lo que Hacienda nos ha planteado, y ese es el, por eso nunca hemos podido movernos mucho más de ahí, pues porque no tenemos espacio para más. ¿Nivelación cuánto vale? La nivelación cuesta, en el 2020, 370 mil millones de pesos, y en el 2021, un poco, cerca de 400 mil millones de pesos. Será incluido en el presupuesto. Pues, yo en eso le he dicho que el compromiso no puede ser tajante, porque tenemos que revisar el sistema general de participaciones, entonces ahí no puede ser igual que la bonificación, que es seguro. Y no más allá del 20, Agustín. Pues, es 20 y 21 lo que están pidiendo, y nosotros hemos dicho, eso es de otro calibre, es de una revisión del sistema general de participaciones, no lo podemos dar así nomás, y por eso hay que redactarlo de otra manera. No, eso parecería, señora ministra, para resumir finalmente, que el dique surteó en las primas. Ese, el dique ha cambiado, porque al principio era la bonificación, digamos, y ese estaba más allá que acá, y en este punto, digamos, la redacción más compleja ha sido el tema de las primas, de manera que podamos avanzar en ese punto. ¿Usted cree posible que esta noche lo de las primas se arregle? Yo creo posible todo, yo creo posible todo, creo que hay voluntad, yo creo que en unos momentos no sentíamos tanta voluntad como la hay en este momento, yo creo que estamos acercándonos, y yo tengo fe en que esto lo podemos sacar adelante. Esos 33 días de, ¿cuál es el periodo anual a medio año de vacaciones? A partir de hoy, la mayoría de colegios de Colombia, de hecho, salvo Bogotá, a partir de hoy todos los colegios salieron a vacaciones. ¿Deberían salir? Sí, exactamente. ¿Y ahora deben de entrar? Pero probablemente, tenemos que revisar el calendario escolar, pero sí, a partir de hoy, salvo Bogotá, que sale el próximo lunes. Por eso, lo que va a ocurrir es lo contrario, que entra. Es decir, señora ministra, son las 9 y 25, esta noche el país, aparentemente, si todo más está como está previsto, podrá dormir ya con la noticia de que se arregló el paro de mayo. Pues, Yamit, yo no le puedo dar esa certeza, pero... Por allá vamos. Pero estamos cerca. Y yo creo que si mostramos un poco más de voluntad, esa posibilidad va a ser muy alta y yo sí lo espero. Y espero que por los niños de Colombia esto se supere muy pronto. Ministra, si usted acepta lo de la prima especial, ¿qué piden? ¿Se levanta el paro? No estamos aceptando la prima especial, estamos aceptando un concepto aclaratorio para el Consejo de Estado. Sí. Y sí, estamos en esas, llegando a una redacción que nos deje tranquilos a todos. Ah, pero un momentito, es que el Consejo de Estado diga si sí deben o pueden pagarla o no. Y conciera la fuente. Pero bueno, el concepto del Consejo de Estado se demora. Yo creo que habría, como esto es hecho parte de un paro tan conocido, yo creo que si les pedimos algún tipo de celeridad es probable que también la podamos tener. Pero para eso se ha nombrado una comisión, ¿tienes usted? Sí, señor, para redactar las preguntas y las aclaraciones que tenemos que tener. ¿De gobierno a FECODE? Sí, señor. Es decir... Tengamos fe, tengamos fe. ¿Qué les parece el acuerdo al que más o menos ya llegó la señora ministra de Educación, la doctora Yija, con FECODE? En el sentido de que, primero, tendrán bonificación especial. Segundo, habrá nivelación en la medida en que... En la medida que sea posible. Y tercero, si el Consejo de Estado, no, sino, se le pedirá al Consejo de Estado autorización para crear la prima. ¿Sí? Más o menos. Sí, sí, sí. ¿Qué les parece el acuerdo? Muy bueno, bueno, regular, no, si se da esa noche, quiero decir. ¿Está bien? Está bien. Esa es la pregunta. Los resultados son de dos a la final de la emisión. Ministra, muchas gracias. Muchas gracias, Yami. Viene la noticia del día, emisión central del Noticiero C. Ministra, muchas gracias.